Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño recreado de la web también Recuerden que siempre les voy a estar subiendo videos o recreaciones que me piden aquí en el trabajo Entonces, pues vamos a estar trabajando con un color nude que hice yo mismo No tiene marca, solamente pues lo hice, lo revolví y así es como me quedó este color piel O este color nude o cover, como le quieran decir Son unas uñas muy bonitas chicas, muy elegantes y a la vez están súper 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 bonitas Así que más adelante ustedes van a ver el resultado final, ya me dirán ustedes en los comentarios Recuerden suscribirse, comentar, dejar un like, que con eso me ayudaron bastante a mí aquí en el canal Y también pues compartir en sus redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o en donde ustedes quieran compartirlo Aquí como pueden observar, estuvimos aplicando la perlita del área de cutícula perfectamente bien Con la punta del pincel vamos a presionar perfecto el área de cutícula para sellarla Después vamos a difuminar la perlita para que quede pues bien difuminada entre las perlas Y de eso vamos a estar empezando a difuminar la perlita del área de punta hasta la área de peralte Para dejar uniforme el color para que la base de la uña se vea uniforme Recuerden chicas que las aplicaciones son delgadas, son muy bajitas No deben de hacer la aplicación muy alta o muy gruesa porque al momento de ustedes estar limando Es cuando van a estar batallando más para estar retirando todo el exceso de acrílico que hayan puesto de más Así que recuerden que las aplicaciones de color son como si fueran un esmaltado o una acuarela Solamente una embarradita, solamente para tapar los colores, el tip, perdón Y no quede tan grueso Aquí lo que vamos a estar haciendo es un tipo de fileteado solamente a la mitad de la uña Donde está la uña natural con el tip, aquí solamente vamos a estar aplicando una perlita más Como si fuera un tipo de almendra pero no es almendra, solamente es un fileteado de lado a lado Lo más recto que se pueda, si tienen navaja usen navaja O puede ser un hilo dental con el que pueden ustedes hacer el corte para que les quede lo más derechito Aquí disculpen un poquito el desenfoque chicas Pero más adelantito ya como de lo que es el dedo Así que pues bueno, así quedó lo que es el fileteado Lo hice solamente con el pincel, con las puntas y el cuerpo del pincel Y aquí vamos a estar aplicando esta perla de color negro Para hacer de igual manera un tipo de fileteado en esta zona Para que quede una raya o una hilerita delgada del color negro Recuerden que si estamos utilizando colores muy pigmentados Apliquen los colores primero oscuros, después los claros Yo no lo hice en esta ocasión Pero no tuve problemas tanto de pigmentación Solamente me fui calmado, limpiando bien el pincel antes de aplicar los colores más claros Aquí aplicamos la última perlita del área de punta Para terminar lo que es la base de esta uña Este diseño la verdad está súper súper wow, súper bonito Si ustedes lo quieren recrear tal y cual lo voy a hacer yo Pues lo pueden recrear Si lo quieren hacer o quitar o poner otras cositas Pues adelante Recuerden que este diseño es una recreación de la web Yo solamente le agregué un poquito más pues de trabajo a mi manera Entonces más adelante lo vamos a estar viendo Lo vamos a estar trabajando Y así es como va a ir quedando Esta uña va a ser completamente en tonalidad negro Van desde arriba hacia abajo Vamos a aplicarlo muy bien Recuerden chicas, esto es un consejo que yo les puedo dar o les puedo decir Antes de hacer la aplicación de colores oscuros Hay que aplicar una capita de acrílico cristalino en la base de la uña natural Para evitar pigmentación Pero a la vez les va a ayudar para tener mejor adherencia en los acrílicos Recuerden que el acrílico cristal pues es un acrílico virgen No tiene pigmentos, no tiene nada Entonces les va a ayudar mucho a la adherencia del acrílico de color Y pues ese es el tip que les quiero dar Aparte de utilizar pH nivelador y primer Para tener pues mejor adherencia y una mejor durabilidad en las uñas Aquí estoy difuminando perfectamente Presionando bien el color Para que no me queden líneas Ya limpio los laterales Recuerden que el color negro es un color muy sucio Es un color que tenemos que trabajar con mucho cuidado Tanto en área de cutícula como en punta Porque pues se llega a manchar bastante lo que es el dedo Así que aquí vamos a palmear Vamos a difuminar bien Vamos a aplanar y a dar cuadratura Estas uñas son punta coffin Son del número 3 No están tan largas Pero luce muy bonito el diseño que realizamos al final Ya al final de cuentas ustedes lo van a ver Más adelante ya que les termine yo de narrar el video Y todo pues van a ver el resultado Aquí vamos a estar haciendo un tipo de hombre La técnica del hombre Vamos a difuminar el cover de área de cutícula Y en punta como pueden observar Estamos aplicando el color negro Recuerden que este tipo de difuminado Pues es un poquito más difícil Porque es en color oscuro con claro Entonces primero apliquen el oscuro Presiónenlo bien Acomódenlo bien Después vamos con el claro Aquí vamos a aplicar la primer perla La vamos a difuminar hacia la punta No importa que llegue casi hasta tapar el color negro Más adelantito le vamos a aplicar una perlita más pequeña Para que ustedes puedan observar Como es que yo difumino perfectamente bien los tonos Y así no me quede pues un difuminado raro Que me quede lo más bonito posible Vamos a estar haciendo la aplicación del área de cutícula Con una perla un poquito más mediana Vamos a presionarla con la punta Para sellar bien el área de cutícula Y a la vez con el cuerpo Vamos a ir jalando para que se una Con la primer perla que pusimos Con la primer perla que aplicamos Vamos a estar difuminando bien Y a una vez que quedó Pues bueno Aquí vamos a empezar a hacer la decoración Antes de encapsular Esto es antes de encapsular Vamos a encapsular Decoración Yo antes de encapsular Voy a poner esta hoja de oro Aquí en varias partes de las uñas Solamente en diferentes puntos En diferentes zonas No vamos a estar haciendo Este Mucho, mucho O sea no vamos a estar saturando lo que es El No vamos a estar saturando lo que es Son las bases de la uña chicas Disculpen el ruido Aquí en la casa están hablando Y pues ya Vamos a empezar a difuminar esta hoja Recuerden que la hoja No es difícil agregarla No es difícil pegarla Solamente es aplicarla Y con el mismo pincel húmedo Nosotros vamos a ir trozándola Y vamos acomodándola Como nosotros querramos Vean como va quedando Y se va viendo más bonito Lo que es el diseño La verdad chicas Pues cada quien le pone su plus A lo que son los diseños A lo que son los videos Yo en mi caso Recuerden ustedes que yo siempre Le pongo plus a lo que son los diseños Aquí ya vamos a encapsular La uña del dedo índice Que fue la última que hicimos Fue la última uña que hicimos En la aplicación del efecto hombre Entonces pues Es la que vamos a encapsular Aquí en cámara Y después es la misma Que vamos a estar limando Aquí en cámara Más adelante Lo vamos a estar viendo Algunas cosas Como por decir Una tercera dimensión Creo que se me fue la onda Y no la grabé Pero más adelante Ustedes van a ver El resultado final La verdad a mi me quedó Me gustó bastante el diseño La clienta pues está contenta Le gustó bastante Lo que es el resultado final Y ahorita van a ver Ustedes también El resultado final A ver que tal les parece Así es como quedaron Encapsuladas Así es como quedó Ya la encapsulada Y todo Y aquí vamos a empezar A limar Ya limé las otras uñas Chicas Recuerden que yo en cámara Solamente les paso a mostrar Lo que es una limada De una uña Para no batallar O para no tener Tanto en espera Con lo mismo Recuerden que es el mismo Proceso en todas las uñas Entonces pues solamente Les paso a mostrar una Hay que agarrar muy bien El dedo de la clienta Presionarlo bien Tratar de que no se les mueva Mucho en el momento De estar limando Para evitar Pues lastimarla Recuerden que cuando Estamos limando Ya con el drill Si ya sabes limar con drill Pues no hay que cargar Mucho el drill En una sola parte Porque aparte De hacer positos En las uñas Puedes calentar el acrílico Y a la clienta Le llega a lastimar O le llega a molestar Ese tipo de calentamiento Que se le da Del acrílico Con la punta Podría sea carbide Ya sea la de 5 en 1 Yo en este caso Pues estoy limando Con cartoncitos La verdad me gusta bastante Es un cartoncito medio Y ya me deja la uña Pues bien parejita Ya solamente la pulo Y empiezo a trabajar La decoración en ella Espero que les guste Bastante lo que es El resultado final Aquí más adelante Lo van a estar viendo Aquí ya estamos puliendo Recuerden que un trabajo pulido Es un trabajo mejor hecho Más bonito Y recuerda que Estas son tus cartas De presentación Siempre que tú hagas un diseño Siempre que tú Le estés trabajando las uñas A una clienta Siempre trata de hacerlo Lo mejor Porque son las presentaciones Que tienes tú De tu trabajo Esa clienta se va a ir Y más gente la va a ver Ahí había pegado cristales Creo que esto fue Lo que se me pasó Pegué los cristales No lo había No sabía que estaba Que no estaba grabando Pero aquí ustedes A continuación Van a ver Como yo pego los cristales En diferentes zonas De las uñas Aquí les acerqué más La cámara Para que ustedes puedan Observar bien Cómo se quedó La área de cutícula Cómo se ve Bien sellada La cuadratura Y los rectos De los laterales De las uñas Se ven medio chistosas Pero la verdad Quedaron muy bonitas Las uñas Espero que a ustedes Les guste Espero que se les agrade Que lo lleguen A recrear Chicas Que se motiven Y se avienten A hacer videos Diseños Todo tipo de diseños Para que vayan Ustedes mismas Practicando Para aquellas Mis chicas Que son nuevas Son principiantes Háganle así Yo así empecé Y así les sigo haciendo Chicas Yo cada clienta Que viene Es una práctica más Te vas Yo sé que a veces Si tienen la oportunidad De irse actualizando Con cursos Ir a acudir a cursos Pues está bien Qué mejor Pero yo me voy actualizando Conforme las clientas mismas Te van pidiendo Los nuevecitos Entonces pues Aquí está este diseño Este diseño Es muy de la temporada Aquí ya solamente Vamos a aplicar el gel La tercera dimensión Les dije que no se las grabé No sé por qué No me había fijado Ni nada de eso Pero ustedes van a ver El resultado final Vieron cómo hicimos El proceso de las uñas Y espero que les haya gustado Bastante como a mí Así que pues Aquí les dejo Un diseñito más Para que ustedes tengan Una opción más Algo en que inspirarse Totalmente El diseño es una recreación De la web Es un diseño Que yo agarré Que yo agarré de ahí Más aparte De las decoraciones Y todos los cristales Yo los acomodé De otra manera Entonces pues Ese es el detalle Chicas El diseño original No traía cristalería No traía tercera dimensión Pero pues Yo ustedes saben Que a mí un set Sin cristales No es un set Y aparte le puse Tercera dimensión Estas son las uñas Que yo hice Las uñas que ya terminamos Las uñas que ustedes Les pasé a mostrar Y estuvieron conmigo Haciéndolas Así es como quedó El resultado final Espero les haya gustado Espero la recreen Espero que le intenten hacer Las chicas que van empezando Los chicos que van empezando Aviéntense No pasa nada Miren yo Empecé igual que ustedes Y ahorita hasta la fecha Pues es mi progreso De mi trabajo Yo me despido Soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez